En el celular de Dani, fijándonos en la página de Superbiel, ¿a qué bodega podemos ir este fin de semana? ¿Cuál te pinto Dani? Mirá, de todas las que hay, porque hay muchísimas bodegas para ir a comer. Más de 70. Yo, chicos, me voy a Susana Balbo. Uy, me encantó. Mirá, Luqui, ¿a cuál podemos ir? ¿Bodega Monteviejo, te parece? Me gusta Monteviejo. Otaviano también. Jiménez, Rili, Finca Agostino y muchísimas bodegas más en este especial que tiene Superbiel preparado para Vendimia, porque tu tarjeta Superbiel de crédito puedes acceder a excelentes descuentos, Walter. Pero no, ¿qué tiene Superbiel para nosotros esta Vendimia? Tenemos uvas, vinos, Wi-Fi y tenemos Vendimia. Vivila junto a Superbiel, disfrutando beneficios en restaurantes y bodegas adheridas con tus tarjetas Superbiel de crédito. Conoce más en superbiel.com.ar. Perfecto, muchísimas gracias, Superbiel. ¿Qué es lo mejor de todo? Que terminamos de comer y no te va a quedar la comida acá, porque cuando te llega el resumen tenés estos descuentos. ¡Ah, mirá los descuentos! Claro, mirá, 20%, 30% descuento vas a estar encontrando en locales gastronómicos, en bodegas. Hay más de 70 comercios adheridos. Es buenísimo, es una súper propuesta para disfrutar esta Vendimia, así que le agradecemos a Superbiel por acompañarnos en el programa. Superbiel.com.ar. Perfecto. Porque si hay Vendimia es Superbiel. Por supuesto. Chicos, estamos divinos nosotros. Mirá los delantales que nos han traído. Estamos para cocinar con Adriana, un hotel. ¿Qué tal? 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 Gracias.